Único general mexicano y esta noche es especial, esta noche es dedicada para las madres en su vida que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas Como un poco de tristeza, que me estoy muriendo sin poder tener mi vida, pero tú, el sol y la locura que me interesa. Y con todo y mi tristeza, ese bien, a lo que me interesa vivir, sin perder, sin perder, sin perder, sin perder. Y aunque al cual era una vida, con conciencia y es dolor, no iré a la conciencia de un perdido amor. Y con el miedo a la dichosa, que me interesa vivir, que haces todo el mundo sin tu vida, que tú, el sol y la locura que me interesa vivir, sin perder, sin perder, sin perder. Y con todo y mi tristeza, que me interesa vivir, sin perder. Y eres tú, que eres duro, que me interesa, pero que tristeza, ese bien, a lo que me interesa, que por favor, tan pronto eres confinado, porque tú, el sol y la locura que me interesa, que me interesa vivir, que me estoy muriendo de todo, que tristeza, que me estoy muriendo sin poder tener mi vida, y con todo y mi tristeza, que me interesa vivir, sin perder, sin perder, sin perder, sin perder, sin perder. Y con todo y mi tristeza, que me interesa vivir, sin perder. Y con todo y mi tristeza, que me interesa vivir, sin perder. Y con todo y mi tristeza, que me interesa vivir, sin perder. Que tú no lo hagas, que eso no lo hagas Si mañana se lastimó a la gente Tú vas a ser culpable de que yo ¡Para mi amor! ¿Están empezando a ver mi gitanita? ¿Están disfrutando el show? Yo lo escucho, el paso Yo tengo un poco malo Yo le he ganado la vida, me he hecho una vez calurosa Pero aquí está bien caliente, wow Más de 100 grados ¡Toma ahorita el paso!